Bienvenidos a Lead Worship de Show, así que suscríbete, dale like, comparte este contenido, llegaron las gorras y si quieres ser el ganador de cualquiera de ellas participa dándole like, comentando y suscribiéndote a este canal. Gracias por ver el video. Estamos presenciando unos músicos en el aeropuerto de New Orleans, hay una motivación sumamente gigante de esos músicos, se nota la emoción de los músicos, están que explotan de la emoción de los músicos. Aquí tenemos a Brian que parece que está loco de tocar, pero nada. Es para cápida, otra vez hacíamos un contrapeteco estar ahí abajo. Eso es para seguida, eso es para seguida. Maneli Ocasio supuestamente se siente mal. Yo estoy bien corta, yo tengo. Ya dice que está ronca. No creo que pueda estar ronca porque pues nada, cantó como centella. Por eso estoy ronca. Por eso estoy ronca. Cuando le quitan el micrófono es que empieza a tartamudiar y empieza a... Estoy ronca. ¿Verdad? ¿Verdad? Cuando juega el micrófono se lo olvida. ¿Verdad? Ya mi voz calla. Este aeropuerto está bien chévere, como les dije en el vlog pasado. Está bien chévere. Qué triste cuando se acababa todo, así que nada, siga orando por Maneli y su fake voz para que Dios le des. Ya está ahí. Ya no. No, está ronca. Está ronca de verdad. No vacilen. Está ronca. No vacilen. No vacilen. Se me está vacilando en el tubo. Esto nos vamos. Triste. Se han parado. Yo tengo que ir a trabajar cuando llegue. Tú vas a dormir. Es que Dios es bueno, varón. Es que él es fiel a Dios. Dios es fiel con él. Mira para allá. Está ahí durmiendo. Pero bueno. No puedo ponerlo yo. Ay, estamos cansados. Cansados, fatigados. Pero fuera de coro. Lo que Dios hizo en el fin de semana, pero fue... ¿Hace cuánto? En Instagram. Tú no me sigas en Instagram. Sí, yo te sigo. Mira. Este... ¿Hace cuántos años tú no ves algo así? ¿Es PR? Claro. Está fuerte. Hace tiempoito. Hace tiempoito. Realmente yo... Son bien pocas las veces que saco de Puerto Rico a ministrar. Y veo algo así. Como si fueran países de esos... Repúblicas. Y Dios se movió. Y se han hecho sanidades por un tubo y siete llaves. Que es Boricua me entiende el refrán. Así que la pasamos súper bien y Dios fue fiel todo el tiempo. Y nada. Vamos... Estamos comenzando ahora a salir de New Orleans. Para luego ir para... Texas. Utah. Utah. San Juan. Y luego a San Juan, Puerto Rico. Hay que seguir esta travesía. Que son como... 12 horas. Hasta que lleguemos a San Juan. ¿No? ¿Qué hora es? Son las 45. Vamos a las 45. Aquí son las 3. Aquí son las 3. Escuche bien. Son las 3. Y llegamos a Puerto Rico a las 1 y 5 de la mañana. ¿Cuántas horas más? 1 y 13 llegamos. 1 y 13 llegamos. 1 y 13 de la mañana. O sea que sí. Son casi 12 horas de vuelo. Multiplicando las horas. Vamos a viajar 12 horas, él dice. Salimos a las 5 y llegamos a las 1. Él dice 12 horas. Pero la hora que es. Temprano. Brian, tú que eres experto en matemáticas. Ajá. ¿Cuántas horas son de vuelo? Fácil, fácil. Como 12 o 13. Pero lo más importante es eso. La comida. Después que tú tengas esto. Eso es lo importante. Bueno. Yo estoy viajando con gente que... que dice que canta y no pueden cantar. Con gente que... ¿Qué pasó, Marnelli? Yo canto. Yo canto. En el gozo. Yo canto en la prueba. Me quedo sonca en ciertas ocasiones. Y esta fue una bella. Nada. Tenemos ahí el col-out. Nada. Robando cámara el col-out. Nada. Tenemos aquí al hambriento. Gracias a ti. Y al líder de los tu popoy. Qué nena hermosa. Vamos a seguir por ahí. Bueno mi gente. Estamos más que contentos y agradecidos por la oportunidad que Dios nos dio. De llegar hasta esta ciudad de Luisiana. Ya estamos aquí en New Orleans. En el aeropuerto de New Orleans. Pero independientemente a todos. Realmente le damos las gracias a Dios. Las gracias a ustedes por estar ahí. Los que estuvieron conectados en el Facebook Live. Que hicimos en nuestra página de League Worship. Con el canal de YouTube. Mucha gente que estuvo ahí pendiente al blog. Nos escribieron por el DM. En YouTube también. Nos escribieron. Nos sentimos bien contentos porque la voluntad de Dios se está haciendo. Y ustedes nos han apoyado grandemente en toda esta travesía. Comenzamos hace un año. Y verdad. Como ya hemos mencionado. Comenzamos hace un año. En el canal de YouTube. Y ha sido bien acogido por ustedes. La palabra de Dios ha llegado. Ustedes han propagado. Que se pueda difundir la palabra del Señor a través de YouTube. El canal de League Worship. Y se lo agradezco. Y para mí es más que una bendición. No simplemente tener la plataforma de YouTube. Tener gente a mi lado. Como Héctor Pagán. Marnelli Ocasio. Bryan. Siempre están ahí. Más que eso. Ustedes. Ustedes que están ahí en la plataforma. Que siguen empujando. Contenido tras contenido. Pendiente a nosotros todo el tiempo. Y para mí eso es más que una bendición. Más que una bendición. Y siempre lo he dicho. Todo aquel que quiera colaborar con nosotros. De una manera o de otra. Para hacer contenido. Tengo gente que me ha llamado. Gente que queremos y apreciamos. Que me ha llamado. Que quiera hacer contenido para nuestro canal. Para irnos a las plazas. Irnos a residenciales públicos. Vamos a hacer miles de cosas. Darles comidas de ambulantes. Gente que no simplemente con el hecho de lo que es lo monetario. Lo económico. Gente que quiera aportar al ministerio a través de sus manos. Bueno. Moverse. No quedarse quietos. Vamos a seguir trabajando. Yo quiero una sección en tu canal. Quiero moverme también. Y para mí eso es más que grandioso. Y más que bueno. Porque hace que la palabra de Dios llegue lejos. Hace que la palabra de Dios llegue a los lugares que nosotros quizás no pensamos. Eso. La palabra de Dios llega. Y nuevamente agradecido con todos ustedes. Por el apoyo. Siempre. Verdad. Si te arrendas pierdes. Si te arrendas pierdes. Saludos a todos por allá. Y vamos a continuar por aquí. Como les digo. Esto es bien difícil. Lo que vamos a estar aquí. Vamos a salir de aquí. De Estados Unidos. De aquí. De New Orleans. Para Houston. Y hay que esperar para hacer una escala nuevamente. Para de Houston. Ir para San Juan Puerto Rico. Y es bien largo y bien agotador. Vamos a llegar como a la una de la mañana. Vamos a ir súper tarde. Y son muchas horas. Desde que empezamos ahora. Fue dos horas de camino. De donde estábamos a llegar a este lugar. Y luego aquí hay que esperar. Para montarnos el avión. Esas son las horas de vuelo. Para luego llegar hasta allá. Para irnos a San Juan Puerto Rico. Así que. Va a ser largo el viaje. Pero. Vamos a lograrlo. Vamos a lograrlo. Cansado. Pero. La palabra de Dios. Y el trabajo de Dios. Se hizo. Que es lo más importante. Y para mí eso. Llena más que cualquier cosa. Así que. Nada. Vamos a continuar por ahí para abajo. Estamos explotados. Estamos cansados. De todo. De una cosa. Les jiego. Ellos no sienten. Ni padecen. Ellos, ellos han ido tantas veces. Estados Unidos. Que esto es normandro. Esa es yo y Brian pasando aquí las mil y una Si no se puede Si no se puede Podemos pedir la estabilidad así La estabilidad Podemos pedirla así Así está Pero Dios da fortaleza en medio de Siempre Dios da fortaleza Bueno se supone que ya estemos en la recta final Estamos de camino a Houston, Texas Para luego salvar a Puerto Rico El cansancio es bastante alto La tensión de llegar a las 1 de la mañana 2 de la mañana a Puerto Rico Y después de camino a Guayama Es crucial Pero una cosa podemos aclarar Es que la gloria de Dios Que cayó en el fin de semana En ese punto fue una gloria palpable Y por eso nos podemos ir con gozo y con alegría Los muchachos se votaron en la música Los gozos, las alabanzas Predicador, ministrando Una bendición grande Damos gracias al pastor Constantino Por la oportunidad nuevamente De estar por acá gozando ¿Qué más se puede añadir? Síguelo Un mensaje profundo Para esas personas que están sintonizando Cuando usted crea Que está mal Mire hacia el lado A ver lo que hay ahí Cuando usted crea que está mal No todo está perdido A ver lo que hay Ahí está Lo que pasa es que esto es pagano Y da mucha instrucción Demasiado de mucha instrucción Entonces uno trata de sobrellevarlo Pero A ver ¿Qué hay que hacer en esos casos? Orar mucho Que amar al Padre Al Hijo Al Espíritu Santo A la Virgen no Pero sí A la Virgen No, pero mira Fue bien interesante lo que pasó hoy Lo que pasó Perdón Este fin de semana Porque Como les comentaba Vieron cosas que Habían sucedido Hace mucho tiempo Pero No habían sucedido Años antes Y actualmente Veo gente que Que son sanadas De cáncer Los tumores La hernia Todo, todo Tuvieron Un impacto de Dios Bien tremendo En el estado de Lisiana Y Nos sentimos sumamente contentos Por lo que Dios hizo Y Tengo Quiero decir algo Quiero decir algo Y quiero que Pagan Me ayude aquí Dime ¿Debemos juzgar a la gente? Sí o no Hay dos cosas en la palabra La palabra dice Que si nosotros Estamos bien Delante de Dios Y tenemos justo juicio Podemos juzgar No se No se recomienda ¿Verdad? Porque cada uno Tiene una paja En el ojo Pero Con justo juicio Es posible Siempre tiene que pensar Uno En que uno puede Edificar a la gente Primero Si nosotros Nos dedicamos A juzgar A criticar A señalar Y no Perfeccionamos Nuestra vida Primero en Dios Nunca vamos a tener La bendición De Dios Por nosotros Siempre Siempre primero Hay que buscar La manera De explicar Tratar de levantar Porque imagínese usted Usted todo el tiempo Juzgando Y juzgando Y juzgando ¿Dónde vamos a parar? Y como decía La predicación del sábado Y cuando te toque Y a ti Cuando nos toque A nosotros La vida Que no haya Yo digo Que no haya Algo Que nos pueda señalar Cuando nos toque A nosotros Pasar por un momento Difícil Que nadie puede decir Ahora tú Te juzgaba Y señalabas Siempre es bueno Edificar Tratar de buscar La ayuda En el Señor A través de la palabra Buscar la edificación Sea como sea Si la edificación Sea difícil O sea dura Ser la palabra Tratar de edificar Para poder ayudar A todo el mundo Hay que entender Que la Biblia dice Que el que anhela O quiere misericordia Que haga misericordia Exacto Porque hay gente Que está pasando Por pruebas Una batalla fuerte Que no pueden vencer Y no todos pasamos Por la misma lucha Hay gente que pasa Por una lucha Que a lo mejor Para ti es fácil vencerla Pero para ellos No es fácil vencerla Por eso es que Dios nos manda A que unánime Nos ayudemos Los unos a los otros A poder seguir hacia adelante Y teniendo en cuenta Que el único Que nos va a ayudar A la final Es Dios El único Por eso el juzgar Como dijo Jesús El que tenga Ese deseo de juzgar Mire primero La viga Que tiene en sus ojos Para que entonces Pueda ayudar A los hermanos Que tienen una pajera Vamos a levantar Vamos a levantar A restaurar Mi gente Más noticias Héctor De un informe De lo que pasó Bueno Lo que están diciendo Es que en Houston Que es la escala Donde vamos a correr Para Puerto Rico El aeropuerto El aeropuerto Tristemente está cerrado Los aviones No están saliendo Ni están entrando A causa del clima Está muy oscuro Parece que allá Está llovinando Fuertemente Entonces cerraron El puerto Del aeropuerto Por lo tanto Tendremos que esperar Son las 5 y 25 Dijeron supuestamente Hasta las 7 y 5 7 y 6 7 y 20 Por ahí Mediante de esa hora Nos estarán dando Otras noticias Y vamos a ver Si saliendo Bueno Ya saben Ok Brian ¿Cuál es tu comentario Acerca de esto? No puede ser Siempre que vengo Para acá Pasa algo Pero nada El enemigo se manifestó Déjame cambiar El mensaje Positivo de hoy Dios es bueno Siempre hay un plan Y un propósito Es difícil Porque yo tengo Muchas cosas Que hacer mañana Pero es bien difícil Nada Vamos Vamos a esperar A ver Qué es lo que va a pasar Para seguir nuestra travesía Pero nada Difícil la cosa Pero podemos Vamos a poder Sobrellevar a Héctor Nosotros lo llevamos ¿Verdad? No se lo pierda Héctor no tiene conciencia De la gravedad Del asunto Es lo que está jugando Ahí Y esa niña Esa niña es tan inocente Y tan bella Y tan hermosa Pero nada Los niños son así Marnelli está desesperado Marnelli está desesperado Chequense 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 A Marnelli Está con ganas A estar por lado Está disimulando Para no llorar ¿Verdad? 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 Bueno No sé si vamos a llorar No sé si vamos a reír Gracias Gracias Se me cayó la TH Gracias a un buen samaritano Hasta la TH se están cayendo Hasta la TH se están cayendo Agárame aquí Agárame aquí Tengo camarógrafo hoy Aquí Mira ¿Te puedo enseñar a ti también? Aquí no se sabe Si vamos a llorar O vamos a reír Nos acaban de cambiar el vuelo Y llegamos a Puerto Rico A las ocho y media de la mañana Casi nada Esto es una tristeza Mira La gente está de vuelta Nunca a buscar Buscando pasajes Buscando partes del vuelo Es decir Si esto llega a Houston O llegamos a Florida O llegamos a donde sea La gente se está montando en aviones Y se está buscando cual sea el avión Para irse y largarse De aquí de New Orleans Esto está bien difícil Mi gente Así que Vamos a ir logrando Y a ver Confiando en Dios De que Pueda ponerse esto mejor Para poder irnos nuevamente A volar nuevamente a Houston E irnos de aquí E irnos de aquí Yo voy a querer de aquí Señor Que hemos hecho Para merecernos esto Usted sabe lo que es estar Todo el día Aquí Pasando Pasando a Pagan Y a Marnelli Conozco a mil gente Aquí en New Orleans Yo no conozco a nadie Creo que Marnelli Tampoco Ni Héctor Conocemos a nadie Aquí en New Orleans Estamos tratando de averiguar Que podemos hacer Para poder irnos de aquí Y dormir tal vez Porque el itinerario de nosotros Papi la cámara está de la Ahí Ok Si porque está Está acomodado Nada Volviendo al tema El itinerario de nosotros No importa Para el que no lo sepa Los vuelos se ajustan A horarios Y el de Para llegar a Puerto Rico A San Juan Puerto Rico Ya es un vuelo establecido No importa que cojamos Otro avión Y lleguemos a otro A otro lugar O a otra ciudad De aquí a Estados Unidos No vamos a adelantar El vuelo hacia Puerto Rico Porque estamos tratando De buscar un lugar Donde quedarnos a dormir Para no dormir aquí En el aeropuerto Así que esto está Para pelo Nada Pero eso es Las complicaciones De viajar en aviones Que si el tiempo se pone malo Actualmente se fueron De Creo que el vuelo de Filadelfia O el de Nueva York Por el mal tiempo Los capitanes se fueron Los capitanes se fueron Del aeropuerto O sea Que esa gente tuvo que irse Pusieron sus vuelos también Porque los Se fueron Se fueron Vamos a seguir informando De lo que está pasando Bueno gente Estamos En el aeropuerto De Houston, Texas Una odisea Por el atraso Que hubo En este aeropuerto Cuando estábamos En New Orleans Salimos para Acá Y ya el vuelo De San Juan Puerto Rico ¿Qué? ¿Cómo fue? ¿Qué dije? Pues New Orleans A Houston, Texas ¿Verdad? Recapitulando Que tenemos aquí La profesora En En gramática Y pedagogía Nada Pues Viniendo para acá Nuevamente Estoy aquí con Brian Otra vez Brian Mira Nada Este Cuando El vuelo De Puerto Rico Se fue Se atrasó Todo En este aeropuerto No donde estábamos Allá también Se atrasó Un poco Cuando salimos Para acá Ya el vuelo No estaba O sea que Nos dieron En el vuelo Para las La una de la tarde Del martes Entonces ahora vamos A verificar Todo Revoludo Vamos a hablar Con Customer Service Para ver Cómo vamos a resolver Este problema Esto es para Tener mucho ánimo Pagan ánimo No hay De verdad No hay ánimo De verdad By the way Como vamos a pasar Por un sitio Que yo sentí Que el enemigo Quiso Tú sabes A ver Gonzal Me delante Todo el mundo Cómo se Cómo se Que era ese sitio Que era como Donde se oyen Tus persas Ok Mentira Eso canal Era Mira Vamos a pasar Por aquí Yo creo que es lo mismo Vamos a ver Todavía Habla 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 Vamos a ver Ojo Sí Uno Dos Sí Sí Mira para allá Nada Ya Maneli tuvo Sus 15 minutos De Pues ese sitio Yo comencé a hablar Y estaba hablando De Maneli Gracias Que el boricua Siempre Termina En una conversación Pero yo estaba Hablando con Maneli De otra cosa Y era así Que yo estaba Hablando de nada De esas cosas Y yo dije No Maneli No Que los pensamientos Los pensamientos Los pensamientos Que eso Que eso Que clase eco Que había Pero está bien Chilin Esa parte Ahí Maneli Dice que si hubiera voz Hubiera cantado Gracias a Dios Que no la tiene Porque Estaríamos ahí Como una hora Entera Esperando Que ella termine De cantar Pero está bien Chilin Nada Vamos a seguir Aquí orando No quería hacer Más vlog No quería hacer Más vlog Sabes por qué Porque cada vez Que hago un vlog Ustedes están Viendo este video Cada vez Que usted Vea este video Es peor Y peor Y peor Cada noticia Que yo voy a traer Así que No voy a hacer Más vlog Pero ¿Cómo es? Yo tengo un pequeño Testimonio ¿Qué pasó? El piloto Dice Bueno Hemos llegado Aquí Solamente Hay que esperar 15 minutos Y se la espera Y espera Y espera Terminamos con dos horas Esperando Dentro del avión Esperando dos horas Estuvimos en la pista De aviones Estuvimos en la pista De los aviones Y había como 30 aviones Antes que nosotros En fila Esperando un que Imagínate Y así estuvimos Nos dieron Dos veces galletas Nos dieron agua Jugo de China Eso es para Si nos bajó el azúcar El juguito de China Nos sube el azúcar Y estuvimos ahí Dos horas Esperando Dentro de un avión Mira para allá Mira que hay una fila De customer service Que ni los cupones Ni los cupones Cuando empezaron a dar En el 80 La fila Era tan larga Nada Aquí estamos Verificando a ver Que vamos a hacer Y que Dios nos proteja Nada Esto Sigue para adelante Veremos Hasta donde llegamos Mira esto está bien malo En serio Esto no es chiste Esto va Bendita 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 Nos fuimos Que bueno verlos nuevamente Ustedes Han pasado tiempo Sin vernos papi Son las 1 y 41 de la mañana Si van a ser las 2 de la mañana Mira Estoy aquí Con esto el Pagan Estoy con Brian Y estoy con la mujer más feliz De esta travesía Desde que salimos De New Orleans Es Magnel Y esa cara Nada que ver Ella no sabe lo que está pasando Ella sigue durmiendo Como si no ¿Usted sabe qué? Estoy con tu padre Un jato Vinimos Para ¿Verdad? Porque Pagan Pudo lograr Tener otro vuelo Que nos llevará De New Orleans A Houston Entonces Aquí Posiblemente Iban a acoger el vuelo De Houston A San Juan Pero será que lo habían atrasado Cosa que no pasó Porque no lo atrasaron El viaje se fue A la hora que era Que era a las 10 de la noche A las 10 de la noche A la tierra Se fue a las 10 como quiera Sin culpa de nosotros Porque nosotros Pues no tenemos culpa de eso Pero Cuando Llegamos Llegamos a las 12 Y ya el avión se había ido ¿Qué pasa? La aerolínea Tiene que darnos Alimentos Y hospedaje A través de unos Tipos de créditos Que se llama Los vouchers Y eso Es para nosotros Tener hospedajes Y comida ¿Verdad? Es como algo de crédito Monetario Pero nos acabamos de enterar ¿Qué pasa? Esta es la mejor historia Que a Maneli Le encanta contarla Pero yo voy a contarla ahora Nada Reservamos un hotel Gracias a eso ¿Pero qué sucede? Ah y buscamos un Uber Cosa que cancelamos Y que se yo A lo que ¿Verdad? Porque unos percances Tuvimos que tener otro Uber Un poco más grande Porque había más personas ¿Qué sucede? A esta persona Que está aquí Humildemente Le escribieron del hotel Que La reserva Que habían hecho Queda cancelada Porque ya el hotel Estaba lleno O sea Nosotros estamos Aquí varados En Houston, Texas Sin un hospedaje Con la cantante Con tu cantante favorita Con tu predicador favorito Y con tu guitarrista Favorito Que es Brian Obviamente con tu baterista Favorito Que soy yo Aquí El aeropuerto Tiene un gran elenco De hombres Y mujeres de Dios Que podemos hacer Que las cadenas Se caigan Se rompan Pero Si yo no descanso Eso no va a ocurrir Vamos a hacer una cadena De oración Mira Brian ¿Cómo es Brian? Vamos a hacer una cadena De oración Para que Dios Compa los yugos Y todo esto Bueno ¿Qué tú piensas? Yo pienso Que con tanta gloria Y no poder conseguir Un hotel Eso es que el día Pablo se está moviendo fuerte Sí Maneli dice que pues Parece que Dios se olvidó Dijo El y el y la vas a bastar Y Dios mío Porque es más desamparado Yo sigo estando ahí Estoy grabando esto Para tener data Para tener data Porque yo quiero tener La evidencia Para todo el mundo Que conste de todo el mundo Gente que yo Debo mis responsabilidades También Quiero tener evidencia Full De que estoy aquí Varado En Houston, Texas Sin Con todo el itinerario Que yo volvía Lunes Y yo regresaba A Puerto Rico El martes A la una de la mañana Que yo Fielmente Soy una persona Bien responsable Con la oportunidad Que me dan De poder ministrar Con mi iglesia Con mi trabajo Con todo el mundo Y estoy aquí Varado Sin poder hacer nada Así que nada Necesito Presta tu teléfono Bloquealo un momento Bloquealo Para que conste Vea Aquí dice Que son las 1 y 45 Gracias Tiene que constar Porque pues Necesitamos que No se fijan Está oscuro O sea Se ve aquí atrás Se ve aquí atrás No hay que salir afuera Marnelli Por favor Sabemos que eres de Guayama Pero por favor Hay vidrios atrás Que se ven Si el azúcar Le está bajando Mira A la azúcar Le está bajando Marnelli Bueno ¿Dónde está mi bolsa De comida? Se quedó Allá dentro De una vía ¿Se quedó en la maleta? En la maleta Nada bien Bueno Dios les bendiga mucho Nada mira Vamos a seguir aquí Así que Ustedes No oren por nosotros Porque si usted Está viendo esto Ya nosotros pasamos Si usted va a ver Esto es que ya pasamos El revolú Ya llegamos a casa No Si no oren No oren por nosotros Pero Manténganos Que Dios nos llene De misericordia La próxima vez Pues usted ve esto Ya es que se acabó El problema Pero nada La próxima vez Señor Estoy viendo esto Y que la próxima vez No les pase lo mismo Y que Y que Marnelli No vuelve a decir Eli Eli La vas a Bastani ¿Qué Dios dice? Dios mío Es mío Porque más desamparado Bueno Ya son ¿Qué tal? Son automáticamente Son las tres Aquí Son las tres ¿Verdad? Sí O sea Aquí son las cuatro Son las dos 3 y 45 Ahí No Sí 3 y 45 Son las dos y 45 Son las dos y 45 De la madrugada Del 27 De Abril Ya una persona Dijo adiós Bueno Está diciendo Casi adiós Aquel Ya papi Brian se fue Con papá Dios Nada Aquí vamos a Pernostal Hasta por la mañana Vamos a cuadrar A ver si hay Vuelos que sacan Temprano Para Puerto Rico Vamos a tratar De luchar Todo lo que se pueda Todo Todo Para Irnos de aquí Con el favor de Dios Y mira Usted sabe que Yo voy a sentarme Aquí Voy a sentarme Más lejos No papi no Prochequeamos ahora No tengo Prochequeamos Chicle Maneli ¿Qué eres chicle? Mira Yo voy a Yo voy a contar Algo que dijo Maneli Y estoy hablando Con Maneli Y yo Mira Maneli Yo no soy Responsable Me gusta Tú sabes Hacer mi trabajo Bien En mi trabajo Secular Lo de decir Bien responsable Y toda la cosa Yo me siento Tomar Porque estoy aquí Y una de las cosas Que Maneli Ocasio me dice Li La cuestión De esto es Que probablemente Dios nos está Librando de algo Y mientras yo Estaba verificando El Facebook Las redes sociales Había Ya Privado De la vida Como 12 personas Eran Este fin de semana Este Y ya dice Probablemente Dios nos está Librando de algo Li Porque Yo llevo Más tiempo Que tú Viajando Y es verdad Y nunca me había pasado Yo he viajado Muchas veces Y yo nunca Me he encontrado Ni me he topado Con una cosa De esta magnitud De que Como les dije Ahorita Se cancela El vuelo Y Héctor Pagar Me explicó Que fue O Maneli Una de las torres De control Y El La aerolínea De nosotros De United Que viábamos por ahí Frontier Spirit Frontier Spirit Pero da la casualidad Que Frontier Spirit Son compañías Sumamente económicas Y toda la vaina Que Para que eso suceda En United Entonces Uno dice Pero Porque tiene que pasarme a mi Y realmente analizando Lo que decía Maneli Ocasio Tiene mucha razón Y yo quiero terminar Este blog Diciéndole Que las cosas Que Dios permite No las cosas Que nosotros nos buscamos Ni los cocotazos Que nosotros nos buscamos Como seres humanos Sino cosas Que Dios permite Como esta Que a veces uno no entiende Uno tiene que darle Gracias a Dios Y decir Señor Sea lo que sea Gracias Porque me estás cuidando De cualquier anomalía Cualquier situación En el aire Porque probablemente También pasa en el aire Algún cambio De clima drástico Y Dios nos está guardando Aquí en este aeropuerto Precisamente en este aeropuerto Porque salimos Y como les dije Cancelamos el Uber Por una persona Que estaba con nosotros Necesitaba ayuda Cancelamos ese Uber Para coger otro Con un carro más grande Para poder viajar Y eso Lo cancelamos Por esa persona Esa persona se fue El hotel Nos envía Un mensaje De que Aunque ya estaba reservado Pues cancelaron La reserva Porque estaba lleno O sea Literalmente Tenemos que estar Dentro del hotel Obligados No porque Porque tenemos Los vouchers Tenemos todo Que la aerolínea Nos dio Y no se puede Aquí no hay Como comer Aquí Estamos Literalmente No podemos salir A ningún lado Estamos aquí Detenidos Dentro del aeropuerto Y realmente Lo que dijo Marnelli Lo que dijo Marnelli Tiene mucha razón De que Dios nos está cuidando De algo Así que Hay que darle gracias a Dios En todo momento No importa lo que pase Darle gracias a Dios Y nada gente Aquí estaremos Terminamos este vlog aquí Vamos a ver Que nos depara El día de mañana Que va a suceder Que Dios les bendiga a todos Y Dios los guarde Te recuerda siempre Que su mano nos sostiene Y esto es E-Worship The Show